¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos hoy al diputado y ex intendente de Maldonado, Oscar de los Santos. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Buen día, gracias por la invitación. Un gusto. ¿Comparte la preocupación del secretario ejecutivo del Frente Amplio con relación a el tono que ha tomado la discusión en la interna de la fuerza política? Específicamente al episodio Mujica Astoria. Sí, preocupa, sí. Nos preocupa a todos. Creo que también a ellos porque se han sumado un silencio. Yo creo que ahí lo que hay que discutir es la perspectiva de las empresas públicas y plantearnos metas y objetivos en una expectativa que nos plantee. Que la inversión es hecha durante estos 10 años, porque la reivindicación del rol de las empresas públicas fue hecha por el campo popular, por sectores perversistas de los partidos tradicionales que la defendieron y por el Frente Amplio, que nos permita que su modernización, aparte de contribuir al desarrollo del país productivo, también tenga un impacto directo en la gente en términos de baja de las tarifas. Y ahí hay que plantearse una serie de metas de cuáles deberían ser las condiciones que debemos construir para que esto resulte. Yo soy partidario de la inversión de las empresas públicas. Les conozco técnicamente si los costos financieros de deuda a corto plazo les generan un problema de estrangulamiento financiero, cómo se resuelve lo que está tratando el Ministerio de Economía y ANCAP, pero me parece que la discusión como está planteada no tenemos que hacer cargo todos, porque el Frente Amplio era el gobierno más allá de los lugares que ocupara cada uno. Ahora, usted plantea algo relevante que no siempre queda de manifiesto. Está bárbaro invertir, está bárbaro el rol de las empresas públicas. Ahora, si eso termina redundando, una rebaja de las tarifas para la gente. Se habló en su momento que la inversión, por ejemplo, en energías renovables, iba a redundar una baja que después, bueno, por ciertas coyunturas, no fue lo que se había anunciado, pero se entiende siempre o se estima que el aumento de UTE es por debajo de la inflación, eso representaría una baja por lo menos a nivel real. Pero, por ejemplo, en el caso de ANCAP, las NAFTA siguen siendo de las más caras de la región. ¿Usted plantea algo que no siempre queda de manifiesto? Esto de que está bien, invertamos en empresas públicas, pero que la gente pueda ver el beneficio. Sí, yo creo que la gente puede no percibir el beneficio, por eso hablaba como el rol de las empresas públicas en el marco del país productivo, porque no cabe duda que el Uruguay, durante mucho tiempo, uno de los estímulos de la inversión privada para el desarrollo industrial, por ejemplo, productivo, tenía que ver con la falta de la capacidad de energía, que comprábamos energía. Había inversores que se retiraban por la falta de capacidad energética. El intendente de Rocha, el Choco Barrio, me decía que al norte del departamento de Rocha, dice que vamos a convocar a la industria si no tenemos nitifásica acá, ¿verdad? Hoy esa situación está resuelta. El Uruguay tiene una capacidad importante, soberana, de generación de energía, ha diversificado su matriz, pero seguimos pagando mucho. Sí, seguimos pagando mucho. El primer aspecto de asegurar la energía para el desarrollo de ese país productivo es un aspecto fundamental. El segundo tiene que ver con el tratamiento tarifario, a partir de que uno pueda licuar los costos en términos de producción y lograr niveles más eficientes. El problema es que la materia energética en su primera etapa era primero la hidráulica, después la generación a través de la quema de combustibles, ¿verdad? Y las alternativas eran escasas. Y hoy estamos casi en un tercio de energías alternativas, un tercio de hidráulica, perdón, un 40% de casi energías alternativas, un tercio de hidráulica, y estos temas van cambiando la materia. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitamos para amortizar esa inversión? Que nos permita que la generación de energía amortizada, la inversión en ese mediano y largo plazo, nos permita reducir el costo, particularmente, de la energía de consumo familiar. Porque hay empresas y unidades productivas importantes que tienen estímulo de tratamiento preferencial. Y yo creo que esa discusión que hay que darla con el conjunto de la sociedad para seguir desarrollando el país, tiene que también tener impacto en los sectores más vulnerables. ¿Nadie puede en el Frente Amplio levantar un teléfono y hablar con Astor y decirle, compañero Danilo, elijamos el tema de la carta pública, mejor no hacerlo? ¿Alguien levantar el teléfono y decir, Pepe, por favor, el tema de la carta pública nos termina dañando a todos? ¿Nadie tiene la suficiente espalda para llamar y surcir en la interna del Frente Amplio? Yo no la tengo. Creo que teníamos la presidenta Mónica Zabía, que era una interlocutor válida. La dificultad de que la mayoría del Frente Amplio resolviera que no estuviera en la presidencia por su condición de senadora, nos generó una enorme dificultad. Y es llamativo porque tanto Mujica como Astori, en el debate público, en las situaciones más polémicas, han terminado fraternizando la discusión. Hoy se llamaron a silencio. Yo creo que no nos hace bien esa discusión desde el punto de vista de intercambio de cartas, porque lo que necesitamos, los Frente Amplio, son certezas hacia dónde vamos. Si el presidente Mujica tenía una estrategia de desarrollo de la actividad de la inversión en las empresas públicas, si el Ministerio de Economía entonces tenía una apreciación distinta o más cauta, es necesario que el Frente Amplio y el gobierno hagan una síntesis y nos digan el procedimiento y el escenario que construimos este, vamos a aceptar lugar y va a llevar un tiempo determinado. Usted hoy como integrante de la fuerza política incluso no tiene certeza de hacia dónde vamos. Bueno, yo tengo certeza que hoy voy a estar construyendo las bases de las condiciones de un país de una matriz productiva más diversificada donde hemos logrado resolver temas estructurales como las telecomunicaciones, los temas vinculados a la energía y tenemos serios retrasos en infraestructura y debemos avanzar en el tema de capacidades humanas para un mundo que va a ser competitivo y que los niveles de competitividad del Uruguay hay que articular estos elementos junto con el desarrollo local y los territorios. Y en ese escenario necesitamos abrir nuevos mercados que nos van a generar nuevos conflictos y tensiones hacia la interna del Frente Amplio porque el mundo está comprando menos hoy, es más competitivo y se exige mayor calidad y mejores precios. Le pega mucho a Nino Boa, que es su sector político también, por su actuación como canciller. Yo tengo que decir con absoluta honestidad que la discusión del TISA, nosotros éramos partidarios de seguir discutiendo lo. Primero porque no sabíamos lo que era y la definición de la fuerza política fue una importante mayoría, ¿verdad? Y la legítima mayoría resolvió que no ingresáramos. Yo creo que se viene otra discusión del comercio exterior. El TPP. Sí, sí, y creo que es una discusión que tenemos que dar porque el comercio no se mueve por cuestiones ideológicas. Yo creo que el bloque de países de América del Sur lo debemos consolidar porque el mundo se va a mover en bloques. Pero no cabe duda que los 10 años de gobierno de corte progresista o de izquierda no logramos consolidarlo. Sin embargo, la necesidad de Argentina sacar su producción o de Bolivia o Paraguay o de Brasil reducir costos de transporte pasa a ser una oportunidad para el país de la logística y la infraestructura del Uruguay. Necesitamos socios. Pero a su vez la región nos necesita. Una estrategia de inclusión, de integración regional desde el punto de vista económico, comercial, también cultural, porque nosotros tenemos más de 300.000 uruguayos en Argentina. Pero hay todavía, por ejemplo, resistencias ideológicas en la interna del Frente Amplio a discutir estos asuntos sin cabeza de quizás lo que sucedió hace décadas, los 80... Lo discute. La integración del Mercosur por parte del Uruguay fue una larga discusión del Frente Amplio. La impusió Danilo Astori y Seregni y llevó un proceso muy largo en la interna y se resolvió por una escasa mayoría. Y hoy los mismos Frente Amplistas que discutíamos en aquel momento somos los que defendemos el Mercosur como la plataforma de lanzamiento de acuerdos con otras partes del mundo, con otras regiones. Ese proceso de evolución de la fuerza política yo creo que es correcta, que es consolidar el bloque Mercosur. Porque en definitiva somos un reservorio de agua, de alimentos, de minerales, de energía. Ese patrimonio que tiene la región es una extraordinaria plataforma para salir al mundo a competir. Se dificulta los acuerdos en el Mercosur y eso nos distrae en el tiempo. Ahora, si el Mercosur nos sale a ganar nuevos mercados en China, en India, en Rusia, si no seguimos trabajando y utilizando las capacidades complementarias que tenemos desde el punto de vista de la logística, infraestructura o las cadenas productivas, Macri decía ayer o antes de ayer que no quiere que Argentina sea el granero del mundo sino el gran supermercado. Está hablando de agregarle valor a las cadenas productivas. En esas cadenas productivas ¿cómo puede participar el Uruguay? Hay un nuevo escenario en América Latina y hay nuevos mercados que no nos tenemos por qué resistir a incorporarnos a participar en ellos. Con relación a ANCAP, una cortita, si hay una capitalización ¿sería bueno un cambio de autoridades? Es una decisión del presidente y no opino. Si la decisión de la capitalización se toma, la decisión de la definición y la desafectación de los dirigentes de cualquier empresa pública o ministerio es del presidente y no le compete a las fuerzas políticas. Con relación a la interna del Frente Amplio, usted sabe, no sé si lo habrán llamado, que su nombre suena como un posible candidato a la presidencia de las fuerzas políticas. Dicho sea, ¿lo han llamado? ¿Le han contactado a alguien para ofrecerle la posibilidad? No, me han hecho comentarios como me hicieron en el 2012. Yo tengo definido que hubiera también a mi pedido como diputado que trabajar en el 2019 para contribuir a un nuevo triunfo al Frente Amplio pero que voy a tener que jugar un rol en el departamento maldonado para la recuperación de la intendencia. O sea, usted descarta la posibilidad de ser presidente del Frente Amplio y aunque lo llamen a ofrecerle. No, no, lo digo con mucho cariño porque hay compañeros que han hecho planteos con mucho afecto, ¿verdad? Y con mucha confianza. Pero quiero decir que uno también tiene que saber sus limitaciones y dónde están sus metas y objetivos. Y el rol de dirigente nacional hoy del Frente Amplio lo puede hacer en un colectivo, creo que hay generación. La del 83 y la del 84, pero otras más jóvenes que estamos construyendo niveles de confianza que nos permitan sostener una estructura que supla ese liderazgo tan fuerte de Tabaré, de Mujica y de Astori. Y que en eso estoy dispuesto a aportar en el marco de un colectivo, pero no reúno las condiciones para presidir el Frente Amplio. Y en ese objetivo de volver a la intendencia de Maldonado, ¿cómo valora, por ejemplo, lo que aparece hoy en la prensa acerca de irregularidades en su último año de gestión, en denuncias del Tribunal de Cuentas con relación a pagos que quizás no debían estar habilitados? ¿Qué es lo que usted puede decir a la gente que seguramente Maldonado esté esperando alguna respuesta de su parte? Yo lo vi como usted ahora también, ¿no? Y este informe fue elevado en junio de este año. En paralelo, nosotros pedimos una auditoría del Tribunal de Cuentas ahora para saber cuál es el déficit, porque el ingeniero Antía habla de 93 millones de dólares y para nosotros va a andar en los 1.100 millones de pesos menos de 40 millones de dólares mientras pide a subir un fideicomiso por 80 millones de dólares en un cheque en blanco de una intendencia que incrementó el rubro cero a partir de la cantidad de cargos de confianza y de aumento indiscrecional de grados pagando lo que fue el costo de la concertación, el acuerdo político. Y esta rendición de cuenta, entre otras cosas, el Tribunal lo puede observar porque está la información en esa rendición de cuenta que elevamos. No fue que se metió en los libros o en los cables cibernéticos donde funciona el expediente electrónico que esperemos se mantenga, sino porque elevamos el conjunto de la información y hay algunas informaciones desconozco francamente porque la intendencia no puede pagar si la empresa que le presta un servicio o le hace una hora no tiene el BPS y la DGI al día, por ejemplo. A usted, por ejemplo, ese aspecto que se denuncia... Me llama la atención porque puede ser una... capaz que puede ser una cooperativa social, una cooperativa heladero, capaz que tiene que ver con un núcleo chico y se habla de empresas, pero no creo que... y es más, si sucediera, la Junta Departamental teniendo conocimiento debería ser las denuncias correspondientes de la justicia, quiero decir, ¿verdad? Usted está diciendo si esto fuera así me deberían denunciar. Sí, sí, absolutamente. Primera cosa, el primer ordenador de gastos del intendente después delega a él en los directores que corresponde y a su vez la ley de descentralización le genera a los municipios las condiciones de ordenador de gastos y de ordenador de pago a los municipios, porque hay un proceso donde no solo el intendente es el ordenador de gastos. Allí hay algunas observaciones con respecto a los municipios, pero si efectivamente si fueran empresas hay monto significativo hubiese sido un elemento que dejaría que dudar. Yo prefiero saber la información de primera mano y que la Junta actúe como tenga que actuar. Ahora, se mencionaba, por lo menos Santía ha hecho referencia a cómo encontró la intendencia de Maldonado y que él dice la encontró con un déficit mucho mayor al que imaginaba. El déficit que encontró Antía la intendencia es menor que el que nos dejó él. Esa misma rendición de cuentas cerramos el 2014 con 480 millones de pesos el acumulado en algo más de mil millones de pesos. El déficit que heredamos de Antía ojalá nosotros tuviéramos estas condiciones hoy lo hubiésemos tenido en el 2005 pero el déficit que heredamos de Antía era casi el 50% de la recaudación. Y en esa misma rendición de cuentas del 2014 el déficit fue del orden del 35% de la recaudación. O sea que usted dice para aclarar a la gente sobre todo más allá de que el número pueda parecer mayor con relación a lo que recauda hoy la intendencia de Maldonado es menor que lo que recibe. Y valores constantes también. No solo con la recaudación que bajamos del 49 lo bajamos al 25 perdón al 25 y el 2014 se cerró en el orden del 20 esa es una cifra exacta. Pero a su vez tenía un componente que tenía el déficit cuando lo heredamos que era la mitad de la recaudación pero en paralelo tenía un componente que era perverso porque casi la mitad el 48% se iba en salario. Cuando nosotros dejamos la intendencia dejamos con 400 funcionarios menos y una incidencia de rubro cero del 39% es decir 39 pesos de cada 100 se iba en el salario. ¿Y por qué pierde el Frente Ambiente Maldonado? Ah, claro, claro. Hay una multiplicidad de causalidades pero termino este detalle porque es importante para analizar estructuralmente ese déficit. En paralelo junto con reducir el rubro cero y reducir la relación del déficit con la recaudación la inversión se incrementó de 14 pesos por de cada 100 a 25 casi duplicamos la inversión. Digo, está el centro de comisiones de la perimetral 600 millones de pesos en vivienda en el último quinquenio obras el cambio de luminarias que le va a significar a esta administración que va a gastar la mitad de lo que gastábamos nosotros en alumbrado público hay un déficit que estuvo dirigido a la inversión en obras servicios y políticas sociales está claro que por lo menos esto no lo lo logramos transmitir bien o la gente votó una expectativa más inmediata en un momento de baja de la actividad de la construcción fue un intermedio intendente que le dijo que volvía a él y volvía el trabajo y la seguridad y la situación de trabajo y de seguridad está claro que iba a seguir la semana pasada dijo que había sido un invierno muy duro y porque no se puede cambiar la realidad cuando uno utiliza las campañas electorales para hacer promesas fáciles un departamento que creció en 17 mil personas en los últimos 10 años 9, 10 años se puede llegar a creer que fulano llega y resuelve pero la vida es más compleja y el problema es que se tiene que hacer cargo en definitiva de los compromisos que hizo con la ciudadanía y plantear discutir con el arco de la oposición y con los autores sociales un acuerdo que se debería expresar en el presupuesto y que desconocemos cómo está yo tengo la sensación con absoluta franqueza que le falta orientación al gobierno y que a menos de 20 días de presentar el presupuesto ni los municipios saben que ya tienen su presupuesto elaborado porque era una experiencia práctica que habíamos hecho juntos ni los municipios saben ni las direcciones generales saben cuál es la inversión ni los recursos de funcionamiento de oro grosero que tendrán ¿sabe que acá en Montevideo se está discutiendo y mucho el Frente Amplio pide insistentemente a la oposición por favor los votos para el Fondo Capital para el desarrollo de obras la aprobación de un fideicomiso que requiere mayorías especiales no llega el Frente Amplio de los 21 votos necesarios y otro día leía que en Maldonado Antía reclamaba más o menos lo mismo los votos para la generación de un fideicomiso que parte va a ser destinada a obras y que el Frente Amplio no le iba a dar los votos ¿cómo se explica esa diferencia en la actitud? son dos cosas absolutamente distintas el fideicomiso de Montevideo está pensado con una serie de metas y objetivos son obras concretas le está pidiendo a la Junta los 21 votos que precisa para comprometer recursos para ejecutar este plan de obras el Maldonado Antía pide para pagar un déficit que él dice que es de 93 millones de dólares y que precisa un fideicomiso de 80 por la tendencia de la jamón en ruina está fundida no tiene forma de funcionar dejamos una línea de crédito abierta y para llegar a fin de año con la recaudación propia de los recursos nacionales le tiene que estar faltando unos 1100 millones de pesos esos menos de 40 millones de dólares es la mitad del déficit que él dice que le dejamos yo creo que está ganando tiempo que quiere tener caja y está diciendo que lo quiere utilizar para pagar el déficit para después discrecionalmente utilizarlo y hasta que no se discuta por lo menos él dice que si no se aprueba va a tener que aplicar un plan B para la realización de los recursos mire tome registro de esto porque la discusión del presupuesto de Maldonado creo que va a ser interesante con este presupuesto y con la línea de crédito abierta que usted la toma en septiembre octubre cuando baja la recaudación y la pagan en enero y febrero la intendencia de Maldonado está en condiciones de invertir en el quinquenio en el orden de 4.000 4.500 millones de pesos sin gufi de comisión tiene la intendencia de Maldonado que le dejamos aparte de 400 funcionarios menos tenía un nivel de inversión repito del 25% de la recaudación eso da unos 1.200 1.300 millones de pesos por año de inversión entonces Antigua tiene que bajar unos decibeles tiene que saber que hay una nueva realidad que el gobierno tiene una extraordinaria oportunidad encontró un Maldonado distinto pero tiene que blanquear la información y yo diría manejarla con mayor rigurosidad científica porque uno está hablando con inventados está hablando con un sistema político que se ha alternado en el gobierno en Maldonado Oscar de Santos le agradecemos a su presencia esta mañana aquí en Teleguería gracias a ustedes por la invitación la pausa y seguimos con muchas más noticias en el gobierno en la próxima la próxima Gracias por ver el video.